No les ha pasado que toman refresco y el pinche gas se les queda ahí como en la garganta a su madre Ahorita tomé un Squirt bien frío y se me adora aquí Pero bueno, hey como gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Crazy Motherfucker Y pues bueno, sean bienvenidos a un gameplay más aquí en el canal Después les traigo lo que sería un gameplay en Skyrise Por lo que veo es uno de los nuevos mapas multijugador que llegó con lo que sería este nuevo DLC Suprema Sí, creo que vamos a jugar en Skyrise que es la remasterización de Highrise Creo que se llama Highrise, ¿cómo se llamaba? Highrise o Highrise o no me acuerdo cómo puta se llamaba Pero bueno, es el mapa de Modern Warfare 2 tan famoso que tiene un helicóptero y un helipuerto Donde están las grúas, donde hay muchos montajes, hay infinidad de montajes de snipers en este mapa Así que pues vamos a ver qué tal va, qué tal nos va en lo que sería este mapa Ah, le traigo un suministro, ¡ábrelo! Vamos a ver qué tal nos da Ok, creo que me dio un pinche chaleco de wildos de 12 varos Pero bueno, vamos a ver qué tal nos vamos a jugar duelo por equipos Y al parecer se ve cool, ¿eh? Se ve cool También les quiero traer lo que sea un gameplay en el mapa de Kremlin Que es el mapa ese donde está la... Como la tipo... Es que no sé si es donde vive el presidente de Rusia Que es el Kremlin, es los pinches edificios esos con bolas de colores muy... Un poco colorientas Este, no sé si vive el presidente ruso que es... No, no me acuerdo, ¿es Putin? No, no, no me acuerdo la neta Pinche Putin A ver, vamos a ponernoslo... Ah, aquí estará el pinche este donde se snipeaban de mapa a mapa A ver, vamos a ponernos a ver si se puede Así que iniciabas luego, luego y luego, luego podías... Los que fueron High Rise en Modern Warfare 2 sabrán de lo que hablo, ¿no? Ok, al parecer sí se puede ¡Oh! No le di a nadie, vale cabeza de enano Este, y pues sí Esta vez les quiero contar en el gameplay una historia de un chico Ok, vamos a ponernos en serio, ¿ok? Es una historia muy, 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 muy importante Es la historia de un chico que tenía un poco de swag Este, que nació con una deformación, ¿ok? Nació con una deficiencia Este, que se llama lag Incluso tiene voz propia Creo que ahorita lo se está haciendo manifiestes Pero esa deformación tiene voz propia Nació con él Aquí se está manifestando, se está manifestando Aguas, aguas Ok, se llama lag y se hace manifieste en los gameplays de Modern Warfare Digo, de Modern Warfare ¡No mames, crazy! De Advanced Warfare, ok Se hace manifieste Ahorita, ahorita vamos a ver si se puede hacer manifieste Estás aquí, preséntate Lag Ok, ¡Oh! ¡Oh! Está ahí, está ahí, está ahí, lo vi Ok, no sé, como que apenas si quiere Pero oye, sí se parece el mapa de Modern Warfare 2, ¿eh? ¡Se ve cool! O sea, me gusta, era uno de los mapas que más me gustaba en Modern Warfare 2 Ese Modern Warfare igual que este Que este Call of Duty no, no, no los jugué tanto O sea, no me envicié, no subí hasta a nivel máximo ¡No mames, que me vas a matar! ¡No hay! ¡Lo tenía enfrente! ¡Qué estúpido, motherfucker! Este, pero sí, como les decía Modern Warfare 2 igual no fue un juego que así jugué a... Más bien es el otro Call of Duty que no jugué Al igual que este Todos los demás los he jugado Los he jugado todos Eh, ah, creo que tampoco World at War World at War fue mi primer juego multijugador, sabía El primer pinche juego online Sí, me compré el golf Y estaban ahí toda mi familia ¡Oh! ¡Pruébalo, pruébalo, hijo! ¡Vamos, hijo, vamos! Y me metí a ese juego Y me sentí acá como pinche alien Jugando con online con otros jugadores Pero sí, ese Modern Warfare 2 Y Advanced Warfare creo que son los que no he jugado Todos los demás me han viciado a full ¡Oh! ¡Dropshot! ¡Qué puta madre, güey! No la armo, déjame, pongo otra pinche arma Ve mi pinche arma de igual dos de 12 battles Digo, de dos por... Dos por... Dos por un peso ¡Ja! ¡Pinche ganga! Creo que me puse la misma ¡Qué pendejo! Ok, aquí estoy igual con un... ¡Ay! ¡Pinche madre! Estoy con un amigo que se llama Gold Él está hosteando lo que es la partida Para que no haya tanto lag Porque... ¡Ah, su pinche madre! Si yo la hosteo ¡No mames! Mato a los enemigos con la mirada Es más, los veo quietos ahí corriendo ¿Has bien visto eso, no? Cuando se quedan corriendo Los enemigos ahí en el aire Y tú nada más vas y les pegas Y no se mueven ¡A huevo! Casi saco una MOA ¡A huevo! Ya llevamos ¿Cuántos? ¡Oh! Llevo... Llevo 850 Ah, no sé si es el golpe ¡No mames! ¡Voy! Voy en cuarto lugar Y eso que no he matado tanto Ahí está, maldito Pero sí se parece... A ver, ¿nos podemos subir acá arriba? A ver... ¡Oh! ¡Sí jodemos! Miren Aquí tienen una vista Pues exacta Vean, vean, vean Se está haciendo manifieste ¡Lag! ¡Oh, por Dios! Esto es increíblemente extraño Miren qué pinche puntería Pero bueno, sí, mira Hasta ahí está la grúa ¡Qué pro! Míralo, míralo Ahí va, ahí va, ahí va Ah, caray Me snipearon Pero sí, está... Está muy bueno este mapa O sea, me gusta que remastericen mapas ¿Saben qué mapa también es icono? Que no han remasterizado El de Call of Duty 4 Un mapa donde es así como... Donde hay cargos No sé si se recuerdan Por aquí van a ver una imagen Si es que no me da hueva ponerla La verdad Porque ahí ves que me da una pinche hueva Que no se ve ni madres Pero ahí van a ver una imagen Que también... ¿Qué otro mapa deberían mejorar? Les iba a decir uno Pero ya lo mejoraron El de What at War El... ¿Dónde es así? Creo que es el mapa más pequeño En toda la historia de Call of Duty Donde solo hay... Solo hay estas cajitas Contenedores También falta Rust ¡Ay! Hay un easter egg de Rust Es cierto Lo vi en YouTube Hay un easter egg del mapa de Rust En el mapa de... No sé Es como... En el mapa ese de... Como de la cancha Si te sales Te pones en modo espectador Se puede ver Rust ahí hecho Obviamente no se puede jugar ahí ¿Verdad? Pero se ve hecho Y se ve idéntico O sea, si es Rust O sea, es 100% Rust De Mother Warfare 2 Igual Otro guiño a Mother Warfare 2 Y ya quiero que salga Black Ops 3 Piches cuadrotos grandotes ¡A la bestia! O sea, las helices no se destruyen O sea, están chocando Y no pegan Madre ¿Cuánto voy? Nada más somos cuatro ¿Qué pedo? Nos abandonaron ¿Ya vieron? Ya se hizo manifieste También el otro síndrome Del... Del refresco ¡No más! O sea, yo... Yo estoy en un hered glitch ¿Cómo vas a matar, rato? No te pases Motherfucking nigga bitch Ya Ya Creo que voy a tener que Recurrir a la irons Creo que con la irons Sí puedo matar a unos cuantos ¡Espero! ¡No! ¡Pritcha crazy! ¡No matas con nada! Sí, lo sé Cállate ¡No más! Me fui de cabeza Ok Aquí vi uno No mames Lo mataron Aquí van a salir Ok No hay ¡Cuárete maldito! Ok Estamos a nada de la MOAF Estamos a nada de la Tactical Nuke Ya casi ya Ok Me quedé a uno No te pases Solo que no sé ¿Qué es eso? ¿Es donde vivía Thor? Creo que vivía Thor, eh Ahorita le voy a ir a tocar ¡Oh! ¡Double kill! ¡Oh my god! Eso va para montaje Oh shit Eso va para montaje No se crean Es sarcasmo Es que no falta el estúpido Que se lo cree O sea Puede parecer muy sarcasmo Pero siempre va a haber alguien Que se lo cree La neta Se los juro Pero bueno Pero bueno Ahora, ¿qué más le podemos hacer? No, nada más le podemos dar un queso ¡Bien! Verga, verga, verga ¡Surprise, motherfucker! ¡Surprise, motherfucker! ¡Ahí viene otro! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ves! Estamos jugando más Estamos jugando más Pero ¿Ya va a acabar? ¿Cuánto vamos? ¡Ay, vamos perdiendo, güey! Mi equipo no hace nada Yo tengo que hacer todo Se pasan de lanza Vean Tengo que andar matando yo a todos Porque si no No ganamos Vean, mi equipo no hace nada Vean a este vato ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahorita lo van a matar Miren ¡Ah, lo mataron! Y por su culpa Es sarcasmo Ah, cabrón Típico glitch Ok Ya, vamos a matar Uno más Por favor Ya va a acabar ¡Este vato campeando! ¡Ay, no, no, ya, ya! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No te caigas, pli! ¡No, vaya! ¡Ay, perdimos! ¿Es en serio? ¿A ver cuántos maté? A ver, déjenme ver cuántos maté ¿Quién fue la última muerte? ¡Ah, mira, ahí voy yo, ahí voy yo! ¡No más! ¡Dale, acá, dale! ¡Dale, no, dale! ¿Qué arma es esa, güey? ¡Ay, Gold! Como siempre Te dije Que no te maten Pero ahí vas, ahí vas Duro y dale, duro Mira el Gold con su pinche conexión No mames, matamos los mismos 15, 20 Morí, 23 No, miren Yo maté 1500, güey ¡Ah, su madre! Soy un pro Y pues bueno Eso prácticamente sería todo Espero que les haya gustado Un pequeño gameplay Ahorita voy a ver Si pudo grabar Igual uno en Kremlin Que es otro mapa Que igual quiero jugar Porque no lo he jugado Así que pues bueno Eso prácticamente sería todo Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden regalarme lo que sea Un like Suscríbanse al canal ¡Suscríbanse al canal!